Buenas noches, nosotros somos Yoyalike, mi compañero, Jay el Indio, Pai Michael y Pai Pia. Esperamos que les guste este repertorio. ¡Eso dice! ¡En las palmas arriba! ¡En el anel! ¡Yoyalike! ¡En las palmas! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oye! ¡En las palmas! ¡Eso dice! ¡En los palmas! ¡En los palmas! ¡En las palmas! ¡En las palmas! No me importa si no te puedo ver Si no puedo, no puedo, no En el message voy a encontrarte En el Facebook voy a buscarte Con la cocina voy a registrarte Si no puedo, no puedo, no A mi espera voy a conectarme Con la cámara me va a olvidarme Con el norte de la calle En el norte de la calle Que cumple el norte de la calle Tú me enteras en mi conmigo En el norte de la calle En el norte de la calle Conmigo estaré No quisiera poder afrontarte Si no te voy a ir de toda tu parte Tú me enteras en mi conmigo Tienes la mentira más libre En el norte de la calle Como dice Como dice Camila, por favor Vamos, la mano para arriba Bueno, ya lo sabes Cuenta, fue el maíz de la calle Llega el maíz de la calle Cuenta, fue el maíz de la calle El maíz de la calle Ecuador, Venezuela Vamos, la lucha ¡Arriba! 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 Este amor siempre quito. Este amor siempre quito. Este amor siempre quito.